bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 58 de la telenovela maría mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas jorge luis le pide a su esposa que en cuanto salgan de los problemas agarren sus cosas y se vayan juntos de la casa para siempre meche le manifiesta que al licenciado portales no le va a agradar su marido le pide que se olvide del testamento ya que todo fue una locura de su primo santiago quien quería atormentarlos pero le asegura que ya todo cambió porque él ha tomado el valor para amarla y le promete que la ayudará para enseñarle todos los modales meche le hace saber que su madre se va a enojar jorge luis le deja en claro que ella no tendrá por qué interponerse en sus vidas del mismo modo se preparan para ir al velorio malvina le inventa que no podrá acompañarlos porque no quiere tener recuerdos meche le dice que no se preocupe jorge luis le pregunta por su hermana ella le manifiesta que dina es muy nerviosa y después va a andar viendo espantos jorge luis le dice a su esposa que mejor se vaya en el velorio también llega chupes y este hace una algarabía para que lo dejen entrar porque quiere ver a su compadre mientras que los vecinos le dicen que en ese estado no puede pero el borrachín logra entrar y todos quedan viendo este le dice a meche que le prohibió que tomara porque él lo iba a matar y resultó que se murió solito en el entierro rosario le suplica a su padre que la perdone meche abraza a su hermana y mandoria no resiste tanto sufrimiento y se marcha por otro lado jorge luis le dice a su esposa que debe resignarse y mandoria también le pide que debe calmarse andrecito le manifiesta que ya no llore su hermana le hace saber que ahora sí quedaron huérfanos todos empiezan a culparse por la muerte de manuel pero doña filo opina que todo es culpa de su madre y aún así don manuel la perdonó antes de morir mandoria se coloca nerviosa y les dice que está un poco sensible pero le dice a meche que lo mejor es que se vaya a descansar y le pide a jorge luis que se la lleve rosario le suplica que dejen a su hermana por esta noche ya que tienen miedo doña filo les comenta que meche debe irse con su esposo y les promete que se quedará con ellos a lo que candea sed y mandoria agradece por ser tan buena pero doña filo le dejen claro que ella ha hecho más por todos los muchachos luego chicho le dice a su madre que ahora sí la meche quedó sola chona le deja en claro que maría mercedes está casada pero su hijo le insiste en que ese matrimonio es por achafa su madre le hace ver que su esposo estuvo con ella en el velorio chicho le comenta que ahora sí le interesa estar bien con la mechuda porque según se las debe desde hace mucho su madre le aconseja que dejen paz a la pobre muchacha y que no se meta en problemas manolia regresa a su casa y rodolfo le reclama porque llega tarde ella le explica que acompañó a los pobres muchachos hasta su casa y quería consolarlos su maridito le hace saber que ya no le gustan sus obras de caridad porque ha empezado a descuidar su hogar y le tienen cara que pueden llegar a divorciarse jorge luis le comenta a meche que debe buscar un lugar más cómodo para sus hermanos y ella le pregunta si pueden llevarse a vivir a la rosario y a candy a su nuevo hogar su esposo le aconseja que mejor le busque un apartamento cerca de la vecindad y así su amiga filo los puede cuidar meche le dice que tiene razón y se pondrá a averiguar luego jorge luis le dice que no logra comprender cómo la señora mancilla se ha comportado con ellos ya que ningún familiar lo ha hecho entonces le pregunta si ha sabido algo de su madre meche le responde que no porque su padre le dijo que no se volvieron a ver desde que se divorciaron y ella se fue de méxico al día siguiente jorge luis le pregunta a cordelio dónde está berenice él le informa que salió pero puede dejarle el recado este le hace saber que no confía en él porque sabe que está aliado con su madre cordelio le pide más respeto porque según no entiende nada pero jorge luis espera que cumpla con su orden así que le pide que nadie interrumpa a su esposa y si se quiere ir con sus hermanos que la dejen ir porque después él pasará por ella por otro lado el licenciado portales llega sorpresivamente a casa de malvina ella se espanta y le pregunta que se debe su visita el abogado le informa que necesita una explicación del por qué quieren volver loca a maría mercedes malvina en asombro le dice que no sabe cómo se ha enterado de esas cosas portales le advierte que ni siquiera volviendo loca a meche la va a despojar de su herencia berenice trata de consolar a maría mercedes y ella le agradece por acompañarla en su dolor ya que fue la única junto con su esposo berenice le hace saber que eso es porque en esa casa nadie la quiere por eso le insiste en que mejor se vaya de ahí meche le informa que así le comentó su esposo y va a tratar de hacerlo berenice le ruega que lo mejor es que se vaya sin su esposo o con él ya que en esa casa le hacen la vida imposible por otro lado malvina le comunica a portales que maría mercedes le mintió al decirle que estaba loca el licenciado le pregunta si por esa razón le envió el anónimo malvina se hace la víctima jurando que ella no ha enviado nada el abogado le deja en claro que no tiene más enemigos que ella así que le deja dicho que nada ni nadie va a hacerle daño a maría mercedes malvina se dice a sí misma que el abogado hecho acaba de cavar su propia tumba magnolia se reúne con su abogado y le entrega el dinero agradeciéndole por su ayuda y le pregunta si cree que puede hacer algo para que pronto el muchacho salga en libertad por otra parte meche está recogiendo la ropa de su padre y le dice a doña filo que la pueden regalar luego les comenta que deben buscar un apartamento para que sus hermanos y candy vivan bien ya que su esposo desea lo mismo candy le promete que se hará cargo de la casa y en cuanto empiece a chambear le dará la mitad de lo que gane meche le manifiesta que no es necesario pero candy le dice que quiere ser como una hermana para ella sebastián le da el pésame a rosario y le informa que tiene un viaje del cual quiere que ella vaya como su secretaria y sobre todo lleve a su hermana maria mercedes para que la acompañe rosario lo mira con mala cara pero le hace saber que le comentará a su hermana jorge luis y meche llegan a casa y él le pide a su esposa que verla de luto le recuerda a su madre cuando murió su papá por eso le pide que se trate de vestir un poco diferente meche le pide que mejor se vayan a su cuarto porque le gusta más cuando están los dos solitos asimismo suben a la habitación y meche le dice a su marido que arreglará la cama ella empieza a quitar las cobijas y para desgracia encuentra una cruz de arena en la cama y empieza a gritar jorge luis le pregunta qué pasa y al darse cuenta corre a buscar a todo el mundo ellos al entrar a la recámara se hacen los sorprendidos de que no han sido ellos digna opina que debe ser el alma en pena de su primo santiago jorge luis le grita que esas cosas son hechas por alguien que le quiere hacer una mala jugada a meche así que le dice que se pasarán a su otra habitación y digna los acompaña por otro lado malvina conversa con su hijo y le asegura que debe ser su esposa la que está cometiendo todo eso jorge luis no le cree pero ésta le inventa que según en la mañana pudo hacerlo y trata de convencerlo de que su esposa está loca hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un